Escuelas, entradas y salidas de coches, callejones, hay una lista de 54 diferentes sitios donde no se puede poner un campamento de indigentes. Pero ahí los ve usted, ¿verdad? La ley ya existe, la van a empezar a implementar y hay que retirar de esas personas de ahí. Pero ¿a dónde van a ir? Esta mañana nuestra Ceci Bogranos tiene una idea de dónde los van a poner, por lo menos algunos de ellos, Ceci. Gracias, Gaby. Y es en madrugadas como esta que en realidad nos damos cuenta del frío que hace y la crisis humana que es esta situación. ¿A dónde nos van a poner? Un ejemplo son esta comunidad de pequeñas casas que se inaugura hoy. Aquí está el asambleísta Miguel Santiago. Miguel, buenos días. Levántese y véngase aquí conmigo. Hoy se inaugura este lugar porque la pregunta es, ¿a dónde se van a ir estos miles y miles de indigentes que están en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California y que, por ejemplo, aquí en Los Ángeles se acaba de firmar esa ley que van a estar enforzando? Esa pregunta la resolvemos con estos tipos de unidades pequeñas porque tenemos un lugar donde la gente puede ir, agarrar los servicios, comidas, baños y eso. Véngase para acá para que Hugo enseñe la unidad. Absolutamente. Y aquí podemos ver que hay camas, está calientito, tenemos aire acondicionado, tenemos calentón, baños. Pero ¿cuántas personas? Son 117 casas en este lugar y son miles de indigentes. Sí, pero estas unidades de aquí van a ir a la gente que vive en las calles en este vecindario. Entonces va a ser un impacto grande porque si cada vecindario hace de estos o cada concejal y regiones en Los Ángeles, podemos resolver este problema con caridad y con ganas de tratar de resolver este problema. Cada comunidad lo puede hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Sabemos lo que están haciendo ustedes, que obviamente no es suficiente porque la crisis de indigencia está fuera de control. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como miembros de la comunidad? Sí, la primera cosa es no luchar contra unidades pequeñas o tipos de trabajo que hacemos para tratar de ayudar a la gente que está en la calle. Esta indigente gente ocupa ayuda. Por cualquier razón no pagó un cheque, no agarró trabajo y cayó en la calle. Necesitamos que verlo con compasión y aceptar que todos necesitamos que ser la solución. Bueno, muchísimas gracias asambleísta Miguel Santiago por estar aquí esta mañana con nosotros. Hoy cortan el listón, Gaby, de esta comunidad de pequeñas casas que es la más grande de la nación. Eso será a las ocho y media de la mañana y tendremos más información en Edición Digital California. Soy Cecilia Bográn desde Highland Park. Volvemos con ustedes. Y muy cierto, también hay que darle voz a quienes residen ahí alrededor de ese sitio de pequeñas casitas. No todos están de acuerdo. Ceci, muchísimas gracias. La controversia va a continuar.